Cuba Información Libia, año 2011, se instalaba el llamado Consejo Nacional de Transición que agrupaba a los grupos opositores a Muammar el Gadafi y una parte de esto que llaman la comunidad internacional pero que realmente son los países occidentales o los gobiernos ligados a la OTAN, Estados Unidos y varios de los países de la Unión Europea reconocían como único gobierno legítimo aquel Consejo Nacional de Transición inmediatamente en Reino Unido los tribunales le otorgaban parte de las reservas de los activos del Estado Libio nada más y nada menos que mil millones de dólares que desaparecieron de inmediato y nunca se supo más nunca más se supo de aquellos mil millones bueno pues esto esta historia se vuelve a repetir y se repite en Venezuela donde se ha anunciado que se va a crear un Consejo Nacional de Transición Democrática también donde hay un presidente golpista que ha sido reconocido como supuesto representante del gobierno legítimo de Venezuela por parte de Estados Unidos y buena parte de la Unión Europea y también se han congelado los activos del Estado venezolano en Reino Unido 1.200 millones de las reservas de oro 7.000 millones de dólares de las ganancias de PDVSA que han sido congeladas por parte del Tesoro Norteamericano y que han sido entregadas su control nada más y nada menos que a este presidente golpista reconocido como supuesto representante del gobierno venezolano estamos más o menos ante el mismo escenario de golpe de Estado de colocación de un gobierno ilegítimo y por la fuerza y de posibilidad de intervención militar del país en una estrategia además de cerco y asfixia económica que finalmente ¿quién la va a sufrir? el pueblo venezolano Buenas noches Buenas noches José Sí, desde luego nos encontramos con un panorama que se repite es decir, ya lo habíamos vivido antes en otros contextos como has mencionado tú en Libia y bueno, aquí el guión parece ser el mismo también veíamos recientemente como Jorge Arreaza ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas denunciaba el golpe de Estado que estaban viviendo y bueno, tenía un respaldo internacional muy importante pero que al igual que como estamos viendo constantemente en el caso de Cuba parece que no importa el respaldo internacional que tengas en las Naciones Unidas porque si Estados Unidos dice que no es que no por lo tanto vemos como hay un montón de guiones que se vuelven a repetir en el caso venezolano con una situación sobre todo muy importante en cuanto a todos los recursos que quieren sacar de ahí el caso de Venezuela y además se han filtrado ciertas intenciones de John Bolton que han dado la vuelta al mundo es decir, lo que quieren directamente es el petróleo y ya además es que no se esconde no se esconde y es lo más peligroso de ello es cómo se puede promocionar una intervención militar y encima de forma descarada y con total apoyo por parte de los medios de comunicación que siguen camuflando un montón de cosas se hacen circular a través de las redes sociales un montón de vídeos falsos para dar la impresión de que en Venezuela hay un estado de guerra promocionado por parte del gobierno de Maduro cuando no es así pero esas otras visiones no son trasladadas a nivel mediático y sí que es verdad que recordando también paralelismos con otros contextos globales a mí me parece que es muy importante y también como internacionalistas tenemos una labor muy fuerte y quizás un papel de autocrítica también en dos casos previos que hubieron de intentos y que además lo consiguieron que uno fue en 2009 cuando se dio el golpe contra Manuel Zelaya y otro fue en el 2012 contra Lugo es decir, también fueron procesos judicializados es decir, con un montón de cosas diferentes pero sí que es verdad que era una antesala de unos intentos que trataban de llevar a cabo dentro de América Latina y que vieron que era posible porque el resto de la comunidad internacional no respaldó como ahora está respaldando a Venezuela por lo tanto el respaldo es fundamental y creo que es una de las cosas que tenemos que aprender como internacionalistas Bueno, hay que ver lo que van a hacer Rusia y China papel fundamental de estas dos potencias económicas y políticas en el mundo es un papel absolutamente esencial el apoyo que le pueden dar a Venezuela porque la solidaridad internacional es muy importante de los pueblos pero desde luego si no hay un apoyo comercial, económico y también militar a Venezuela pues difícilmente va a poder hacer frente a esta situación Miguel Ángel Díaz Catalá es nuestro amigo, analista cubano también procedente de Viñales ahí del occidente de Cuba donde también en Cuba se ve por supuesto con solidaridad y con mucha preocupación el asunto de Venezuela Buenas noches Buenas noches a todos ¿Qué tal? ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo estás viviendo esta situación ahora que estás unos días por aquí, por Europa? Mira, a grosso modo en mi opinión estamos asistiendo a otro capítulo más de la escalada que se está orquestando desde hace muchos años en el mundo no solo en el área una escalada que a mi modo de ver más allá de combatir una ideología determinada un sistema político yo lo veo así desde una visión más amplia es la escalada que se está llevando en todo el mundo del proceso de destrucción de los Estados Naciones lo que han hecho en el Medio Oriente pero esos son guiones muy parecidos lo que están haciendo en el resto del mundo ya el poder, el poder real está evolucionando pasa desde los Estados Naciones para crear bloques regionales temporales como lo veo, reitero en mi opinión como veo la Unión Europea como veo otros bloques regionales hasta finalmente desencadenar en lo que persiguen que es en el orden mundial único o sea, por lo tanto bueno, hay contextos concretos hay una lucha evidentemente ideológica de poderes pero la esencia de lo que ocurre en Venezuela es a destruir el país destruir los Estados Naciones y hacer más fácil la humanidad presa del objetivo final del capitalismo que es el dominio mundial destrucción de los Estados para finalmente imponer el poder y los intereses geopolíticos, económicos también de las grandes potencias en este caso de Estados Unidos John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos que finalmente es uno de esos halcones neocon que está detrás de todo este proyecto de invasión a Venezuela de intervención enseñaba su carpeta en una rueda de prensa de manera absolutamente intencionada dentro de un guión de guerra psicológica sobre todo para afectar hay que decir a las tropas y a las fuerzas armadas bolivarianas enseñaba una carpeta en la que decía 5.000 tropas para Colombia es decir estaba claramente lanzando una amenaza que además luego sería repetida por todo el sistema mediático John Bolton poquito después de enseñar esa carpeta prácticamente el mismo día daba una entrevista en la que decía que ya están hablando con las transnacionales petroleras estadounidenses para explotar el petróleo de Venezuela así que el petróleo no es importante lo importante es la democracia nos dicen ¿no? Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros mira aquí lo primero que hay que decir que hay que repudiar condenar y llamar a la conciencia de la ciudadanía de las personas de bien las personas decentes las personas honestas de salir a manifestarse y condenar lo que es una agresión en todas reglas una agresión que se viene gestando desde bueno desde que asumió la presidencia el comandante Hugo Chávez hay que ver la historia de lo que ha sufrido el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela recordar el golpe de estado en 2002 inmediatamente reconocido por el imperialismo norteamericano y seguido por su lacayo en ese entonces el tristemente célebre presidente del gobierno español José María Aznar del partido popular paro petrolero acciones destinadas a afectar dinamitar la economía venezolana el acaparamiento de productos básicos para la población bueno y ahora el bloqueo financiero es toda una estrategia montada por el imperialismo norteamericano y que tiene sus lacayos que le sirven de digamos de de paraguas para avanzar en esta en esta guerra que tiene también en los medios de manipulación y desinformación masiva como me gusta a mi decir a su estilete el que allana el terreno sobre todo en la conciencia tratar de la mayor cantidad de personas que sin un conocimiento político profundo ni siquiera de de la historia y de de américa latina y el caribe y particularmente la república bolivariana venezuela pues acepten tranquilamente esta agresión imperial una más una más contra la patria latinoamericana la patria caribeña y en este caso vemos con total descarnadamente que por si había alguna duda al imperialismo estadounidense a sus lacayos empezando por el gobierno español encabezado por el infausto y inglorioso en posición gloriosa Pedro Sánchez pues se apresta a dar un zarpazo a la democracia al estado de derecho al pueblo bolivariano y eso es lo que hay que impedir hay que impedir a toda costa esto estamos viendo la manipulación tan sangrante de esta oligarquía mediática donde ponen imágenes únicamente de la oposición venezolana y de Guaidó tal no aparece entrevistan incluso a los opositores no hay una entrevista a a nadie que apoye el gobierno revolucionario bolivariano legítimamente electo y que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros es decir que está totalmente parcializado y también demuestras los grandes medios de manipulación y desinformación masiva toda la prensa particularmente el estado español y extendido occidente que defienden defienden las transnacionales defienden los monopolios defienden la guerra y defienden la la posible incluso el daño humano que puede traer toda esta escalada contra Venezuela y lo que interesa es Venezuela la república bolivariana está en el centro en el eje de la estrategia de hegemon hegemonista del imperialismo norteamericano que lo que quiere es sencillamente retomar su dominio en américa latina y el caribe que la considera su zona de influencia natural y de alguna manera frenar el crecimiento exponencial no solo económico también geopolítico militar de Rusia y China que tienen también muy buenas relaciones con Venezuela y con varios países de la región de modo que estamos en un medio de una gravísima situación que demuestra las pretensiones expansionistas del imperialismo y que no le tiene ninguna preocupación a los derechos humanos ni a la democracia por cierto vocablo carente de contenido desviciado de toda o sea de toda sustancia en la boca de estos delincuentes internacionales al cual se asuma también el gobierno del estado español que encabeza Pedro Sánchez pero yo quería afirmar algo muy importante que ha dicho el compañero Rama es el momento de la unidad que ahorita comentábamos sobre esta hay visiones y es cierto que hay esas problemáticas internas que también ayudan un poco a digamos a complejizar la situación pero si está claro y está bien y lo explico bien el compañero que el interés es único es económico es comercial es el petróleo de Venezuela y tenemos que posicionarnos y tú mencionabas el término trinchera si son términos que hay que utilizar una trinchera porque esto es una trinchera de combate y si realmente Venezuela está en el centro no de los intereses de Estados Unidos del capitalismo mundial y contra eso el único método que hay es la unidad lo que siempre llamó Fidel en el pueblo de Cuba la unidad lo otro esos conceptos viciados desprovisto de todo fundamentación ética como la democracia son entretenimientos en una obra de arte de teatro que están montando actualmente que están montando en una obra de arte que están montando